poder, tiene mucho poder, fuerza y tiene mucha visión, el águila ve mucho más y siempre se lo coloca, él dice tiene que ser como águila, para los líderes tenemos que ser como águila porque el líder tiene que tener visión, tiene que ver más allá, desde lejos, por eso a veces a los líderes no le entiende nadie porque a veces el líder ve más allá, ve más allá y el resto no lo ve y uno sufre y dice pero como no van a verlo, porque cuando se está orando, cuando una persona ora, el espíritu es más sensible, la persona se hace más receptiva, de ahí viene la importancia de la reacción que voy a tocar en la tarde, el espíritu es mucho más sensible, absorbe más, el ambiente lo capta, por eso tiene capacidad de discernir mejor, entonces el águila tiene una belleza maravillosa, pero dice rejuvenecemos, es decir, pasan los años pero usted está regio, está regia, ¿ya? y eso es porque Dios ha hecho un paso por nuestra historia y eso lo hemos descubierto acá, porque antes vivíamos de la queja, aunque a veces volvemos a lo mismo, pero la palabra dice que uno, ¿por qué tenemos que alabar a Dios? porque rejuvenecemos, es decir, el espíritu, el alma, no, se vuelve a elevar, a vigorizar y podemos ver las cosas de manera muy diferente, antes que las veíamos de otra manera, antes los encerrábamos en nosotros, nos enrollábamos, éramos tan egocéntricos que yo era el único que sufría en el mundo, pero hoy día Dios nos ha descentralizado y ahora nos centramos en Él y al verlo a Él, como dice un canto, brillamos como el sol, todos los que te alaban brillan como el sol, por eso nuestros rostros se ven hermosos, ¿no? ¿me ven hermosos? yo me lo creo, yo me lo creo, yo me lo cuento, es cosa que sí es importante eso, porque eso lo ve, se nota, pero quiero contar un testimonio que lo he contado de algunos que han estado en mi retiro de sanación, ahora último, que es una realidad, todo lo que en la vida uno hace, Dios a veces nos lleva a orarlo en las cosas, estaba el año pasado en Argentina y en la casa donde llegué a hospedarme, la chica era conmetóloga, es conmetóloga, entonces me dice un día en la mañana, antes de irme al retiro, me dijo Jaime, ¿te quieres hacer un caricure? caricure, caricure, me venía a la mente, manicure, son mani, caricure, rostro, cara, y ¿qué quieres hacer? no, me dice, tú tienes un rostro mucho, tienes mucha gracitud, yo te sacaría un poco eso, te verías súper bien, entonces me dio mucho pensar a mí, yo me quedé acallado, entonces me dice, ¿tú no hay sacerdotes que también vienen aquí y se lo hacen? entonces yo le dije, ¿qué girojura lo hacen? como, no, no, no lo hace, no, tú eres una excepción, Gustavo, tú eres una excepción, un hombre, entonces, me hizo un caricure, me colocó una máquina limpiándole crema en su camilla, Terminó eso, terminó eso, y me fui a hablar porque venía a la jornada, me fui hace un momento de oración, y siento en mi corazón que Jesús me dice, ¿te gustó el caricur? Sentí que Jesús me decía eso, ¿te gustó el caricur? Y yo le contesto, sí señor, quedó lindo, me quedó la piel muy tersa, y ella me dice, eso sí, tienes que volver, este va a ser en 21 días más, porque esto hay que hacerlo constantemente. Entonces siento que me dice Dios, pero yo te hago un caricur, donde no tienes que volver en 21 días más, porque yo te sano del alma, porque yo mi caricur es del alma, y eso es lo que te rejuvenece, eso es lo que te saca de impurezas. Y yo aprendí que la sanación interior es eso, es un caricur espiritual donde Dios nos saca la impureza de todo lo que el rostro refleja, porque reflejamos, el rostro refleja de ese dolor. La gente dice, la gente dice, ¿cómo está? ¿Nuestro caricur? Bendecido, pero con la cara de ahí. No lo voy a decir porque esto está saliendo al aire, pero no lo voy a decir, ya saben, los que saben, ustedes saben. Si decimos bendecidos, pero el rostro dice otra cosa, no estamos bendecidos. De la importancia de que por lo menos una vez al año usted se tome un buen vertido. Pague la carreta y se detenga delante de aquel que te rejuvenece el alma y es el Dios. Y por eso tenés que agarrar. No porque te estira el cutismo, sino porque te hace ver las cosas de otra manera, de otras cosas. Ya no eres tú el que sostiene el problema, es Dios. Él es el que sostiene el problema, no eres tú. Es como, hay una relación de infinidad, que me gusta hacerlo cuando he tenido luchas espirituales, combates, guerras, persecuciones, todo. Esto siempre va todo. Dice, mi combate es Jesús, no me combate, es tu combate. ¿Por qué a veces nos envejecemos? Porque usted quiere usted solucionar el problema. Usted quiere solucionar el problema del hijo, de la nuera, de los nietos. Usted, en vez de entregárselo a Dios, en vez de alabar a Dios. Si aprendemos eso, hermano, no nos vamos a envejecer. Porque las penas, las preocupaciones de la vida, hacen que usted se envejezca, se amarguen. Entonces, Dios nos rejuvenece con su espíritu. Y por eso, ¿por qué? Porque hemos aprendido a soltar, a soltar en fe, que eso estará mejor en sus manos que en mis manos. Mi combate no es mi combate. Es tu combate. A veces en la vida hay cosas que yo y tú podemos hacer. Y hasta ahí no más llega. Pero después ya entra a la sección de lo imposible y es ahí donde tienes que decirle a Dios, mi combate no es mi combate. Es tu combate. Yo ya puse mi 5% de mi pobre voluntad. Ahora coloca tú el 95% que es gracias de Dios, hazlo tú. Entonces, díganme ustedes, viendo estos 6 beneficios, ¿no va a haber una tremenda motivación de alabanza a Dios? Cuando lleguemos a nuestro grupo de oración, ¿no vas a llegar con motivo grande de alabanza? ¿Qué tienes un Dios que te ha perdonado todos los pecados? ¿Qué te saca? ¿Qué te ha sacado del sepulcro? ¿Qué te da amor? ¿Qué te ha dado amor, ternura? ¿Qué te ha salvado a veces? ¿Vas caminando en la calle y te estabas plato y te encontraste ese dinero? ¿Cuántos? ¿Cuánta providencia? Y encima el Señor nos ha rejuvenecido por la águila. Nos ha devuelto la fuerza, el vigor, la visión y la belleza. Por eso somos águilas. Tienes visión, tienes fuerza y tienes belleza. Por eso eres un águila. Porque el águila es la ave más fuerte y es el ave que dura más años en contiverio. Por eso tienes que ser como águila. Y eso, estos seis beneficios, lo hemos aprendido a vivir, a experimentar en la renovación carismática católica. Si ustedes revisan el primer día que usted llegó a un grupo de oración, a un retiro, a un seminario, se va a dar cuenta que Dios hizo este camino con usted y usted y yo, quizás no nos hemos dado cuenta. A mí, al orar en esta jornada, me di cuenta de eso. ¿Cuánto, cuántas cosas Dios me ha perdonado? ¿Cuánta bendita providencia Dios me ha dado? Tanta amor, tanta ternura, tantas sanaciones el Señor nos ha dado. ¿No será tu tío grande para darle gracia, para alabarlo y estar eternamente agradecido, aun cuando tú y yo no tengamos ganas? Porque nosotros no podemos depender de la gana. Si no seríamos esclavos de la gana. Yo hago lo que la gana me dice, no lo que yo quiero hacer o lo que Dios quiere que yo haga. Yo los quiero invitar a hablar un momento. Quiero que abran sus manos. De verdad, Jesús. 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 Gracias. 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 Gracias.